¡Hola Iwiis! Gente de Shushu Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez les traigo Ibi Y para los nuevos del canal que no tengan mas de un mes Dirán que demonios es Ibi Y bueno pues si van a mi canal y van a lista de reproducción Encontrarán toda la saga Ibi Que no son muchos capítulos Creo que nada mas había subido 4 Este es el quinto Y para los que si recuerden Ibi Pues aquí esta Ibi Esta serie donde Bueno que ya tenia tiempo que no la subia Y de hecho planie ya no subirla ¿Porque? Porque mi hermano Dito Que es un maldito Este Este Que iba a decir Y mi hermano Le puso que con la Z se pusiera pausa El gameplay Entonces cuando yo interactuaba con un objeto y apretaba Z No me daba cuenta de que no estaba grabando Porque se ponia pausa Entonces todo el video se jodio Y como ya no podia regresar Pues tuve Ya me frustre Y no los Yo dije ya no lo voy a subir Pero bueno Cheque el video Todo lo que habia pasado Y lo que habia pasado No era muy importante en la historia Solamente habian sido unos Unos puzzles Asi es que no era nada importante Porque no habia pasado nada en la historia Realmente Algo fuerte de la historia Solamente habian sido unos puzzles Todo el capitulo fue puzzles Y puzzles Recuerdo que hasta el capitulo Lo iba a llamar algo de los puzzles De la habitacion Algo asi Osea no tiene mucho que ver Solo fueron puros puzzles Asi es que Bueno ya que vi que no se perdió Nada de la historia Hoy vamos a continuar Pero ya no les voy a poder mostrar Esa parte de los puzzles La cual Pues me pone un poco mal Pero bueno De tal manera no era muy importante Asi es que por eso es que Decidí retomar esta historia Porque siento que vale la pena la historia Y bueno ya me alargue ya dos minutos Y si no este video se va a alargar mas Asi es que sin mas Vamos a Darle a continuar Y bueno Para los que no se acuerden Básicamente Estabamos aqui Ok aqui voy a guardar Porque viene esta No me acuerdo que tenia que hacer Eh no me acuerdo Osea tiene un mes que no juego Pero creo que lo que teniamos que hacer Eran pues unos puzzles Ah no 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 me acuerdo la verdad Creo que me tenia que meter aqui Ah si aqui me tenia que meter Y aqui Ah si aqui veia el cuadro de mis padres Pareja Representan a un hombre y una mujer Muy familiares Estos dos son Que ocurre Evie Eh La pareja de este cuadro Son tu padre y tu madre Ajá Tienes cierto parecido a ellos Evie Pero que hace un cuadro Como este aqui abajo Ah Donde estan Donde estan Bueno No puedo decir que lo sepa La verdad No te preocupes Deben de estar en alguna parte Pensaba que era una niña Bastante fuerte Pero esta situacion Puede con ella Bueno Básicamente No sabemos donde estan Nuestros papas Aqui si no me recuerdo Creo que tenia que hacer esto Para aca No me acuerdo No me acuerdo de que hacer La verdad Es una estanteria grande Con varios libros Ah Parece que se puede mover Ok Vamos a moverlo A la derecha Vale Hasta un lado Evie Ahi va nuestro amigo Gary Ale hop Ale hop Y empuja Esta cubierto Esta cubriendo la ventana En fin Ok Ahora que procedia Ya no me acuerdo Sentarme aqui No Si estas cansado Por que no vas a descansar No volveras a sufrir Ningun daño Aqui no me acuerdo Que onda Creo que ya Me voy No me acuerdo La verdad La puerta no se abre Me Me estas tomando el pelo Esta puerta estaba Completamente abierta Ese sonido Viene de afuera Oh y aqui es donde Nos Hay algo en la puerta Ten cuidado Evie Ok 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 Aqui No me acuerdo que hacer No me acuerdo Estan abriendo Estan abriendo la puerta No se para donde irme No se para donde irme No me acuerdo No me acuerdo Debo de hacer algo Debo de hacer algo Ah dios santo No 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 Me quito vida Vamonos 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 No 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 Ya me dio miedo Me quedo una vida Me quedo una vida Si me tocan Estoy No no Me van a tocar No 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 me tocan Ah Que Por que salio otra Ah Y bueno Ya estoy aqui otra vez Donde me habia quedado Estaban intentando Abrir la puerta Estaban intentando Entrar Entren Entren Sin miedo Ahi esta Ahi esta Y ahora tengo que rodearla Ahi esta Y ahora oh Oh las cabezas raras Ahora para donde voy Para donde voy Para donde voy No ahi esta la puerta La puerta que estaba cerrada Esta abierta ahora Asi es que vamos Vamos Corre 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 Y vi Corre Y llegamos Ok se esta moviendo sola Yo no estoy moviendo nada Y el cuadro que esta ahi atrás Esta sonriendo Y estan sangrando los ojos Y luego ya no Ok aqui sale nuestro amigo Gary Ah Ah Su Supongo que Les hemos dado Esquinazo Les hemos enseñado Una lección Y vi Ay Veamos Sigamos a van Y vi Ay cariño Que te ocurre Te encuentras bien Y vi Responde Por favor Y vi Y vi Por dios que le paso a y vi Y vi Ok se escuchan pasos Abrieron una puerta Oh What the fuck Donde estamos Que es esto Que es esto Oh otro 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 cuarto Lleno de colores Ok parece que estamos Como en un tipo Sueño de Eevee No bueno es lo que yo Ok esta cerrada esta puerta Abrela Abrela Coño Abrela Abrela Ok se abrio No se que nos estaba siguiendo En el sueño Pero bueno Ah lol No Corre Y vi Esta cerrado Ya valio queso Valimos queso En nuestra pesadilla Ah Y ya despertamos En un cuarto Todo raro Buenos días Y vi Como te sientes Oh ese tonito Esa música de fondo Me encanta En serio Me encanta Ese tonito Es de los mejores tonitos Que he escuchado En este tipo de juegos RPG Bien No muy bien He tenido una pesadilla He tenido una pesadilla Ya veo Pobrecita No me sorprende En absoluto Teniendo en cuenta Todo lo que hemos visto ¿Sabes? Pero supongo Que ahora todo irá bien Ahora que has despertado Siento no haberme dado cuenta Antes Y vi ¿Podrías echarle un ojo Al bolsillo De esa chaqueta? ¿Eh? Hay un caramelo Puedes cogerlo Y comértelo Cuando quieras Vamos a descansar Un poquito más Antes de volver a salir Por cierto Para los que no sepan Nada de la historia Pues básicamente Somos una niña Que pues Quedó atrapada En una exposición De arte O sea Como que Vino con sus papás A una exposición De arte Y de la nada Quedó atrapada En la exposición De arte Pero ya sin personas Y los cuadros Tienen vida Y toda la cosa Y nos encontramos A este sujeto Llamado Gary Que es el que nos está Acompañando Es la chaqueta De Gary Cogerla o no cogerla Déjala ahí ahorita Sin título Lo bueno Vamos a cogerla ¿Qué dice aquí? Normas de la galería De arte No hablar en alto No sacar fotos Y no comer Ni beber No tomar las muestras No tocar las muestras No plumas Estilográficas Y no marcharse Nunca jamás Ok eso ya suena raro Vamos a guardar Y vamos a hablar Vamos a ver Que hay aquí Primero Imágenes divertidas Está repleta De dibujos Es un jarrón Lleno de agua Colocar la rosa Así para revitalizar Mi vida La rosa se ha revitalizado El jarrón Se ha quedado Sin agua Oh Mi chaqueta Gracias E.B. Le has devuelto La chaqueta Ok ya nos vamos Gary ¿O qué? E.B. Necesitamos seguir avanzando Un buen rato más Puede que no sea La persona más fiable En esta situación Pero si piensas Que ya no puedes más Dímelo ¿Vale? Si hace falta Te llevaré sobre mis hombros Gracias Gary E.B. 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 Vamos adelante Vamos Gary Ok continuamos Por aquí abajo Porque pues allá Le doy a donde Ok este lugar Si se escucha muy tétrico Me da más Está cerrada Hay una mirilla En la puerta Mirar por ahí O dejarlo Vamos a dejarlo Y vamos a ver Si puedo guardar Mejor es que no puedo guardar Bueno quiero ver Quiero ver No ves absolutamente nada No pues wow O sea ¿Eso qué es? Dios es que Solo me da miedo Cualquier cosita Te puede matar Aquí esto parece Un laberinto Acá que hay A ver Pues vamos a meternos Al laberinto Me imagino que Debe haber algo De interés ¿No? Ay La entrada se ha bloqueado No puede ser No puede ser Botón rojo Hay un botón rojo Apretarlo Ay no mames No Le di vida A la muñeca roja No me jodas No me jodas No quiero morir Hay que concentrarnos No le voy a dar al azul Ni de coña O sea Hay un maniquí azul ahí Obvio lo que va a pasar No le va a dar vida Vamos a apretar el verde O sea es el más Botón verde Hay un botón Apretarlo Ah claro Claro Cobra vida Me cago en la puta Diario Se dice que los espíritus Yacen en los objetos En los que la gente Expresa sus sentimientos Siempre he pensado Que si eso es cierto Lo mismo se aplica Hacia mis obras de arte Así que desde hoy Me sumergiré en mi trabajo Para impartir mi propio espíritu En mis creaciones ¿Eso es todo lo que pone? Podría haber puesto Algo relacionado Con la salida Larguémonos de una vez Y la salida Está justo En el lugar peligroso Vámonos Vámonos Me pegaron Me pegaron Me pegaron Pero tengo todavía Cuatro vidas Adiós perras Ahí se quedan Uff Puzzle de leche Yvi ¿Has oído hablar De los puzzles de leche? No Bueno Como su nombre implica Es un puzzle Donde todas las piezas Están en blanco Como la leche Como no tienen Ninguna imagen en ellas Son bastante más difíciles Que los puzzles normales La gente muy inteligente Puede armarlos En un abrir Y cerrar de ojos Pero Siendo honesto No me apasionan Ya que al final Ni siquiera hay un dibujo Cuando lo acabas Resulta mucho más satisfactorio Hacer un puzzle Con una imagen Que te guste Bueno Pero pues Será para la gente Fea ¿No? Caminemos un poquito más Lo guardaré aquí Pero aún Un poquito más Al siguiente punto de guardado Yo creo que ya lo dejamos Pensamientos fugaces A la luz de la luna Ok A ver ¿Qué es esto? Es un espejo Ah mira Ahí estamos Qué bonito Vamos a volverlo a ver No iba a aparecer algo No No aparece nada Corcholis Esta estatua Está bloqueando el camino Fiu Bien Así servirá ¿Y esto qué es? Hay una cuerda Colgando desde el techo Tirar de ella Bueno Has abierto la puerta Ah Dios no Ah no Espérate Había algo que Es que se parece a la entrada Donde ya habíamos estado Pero ahora hay algo Hay un pequeño texto Escrito en la pared ¿Cuál es el título del cuadro De la sala grande De la exhibición de Gertena? Bah ¿Podría ser alguna contraseña? El cuadro del pez grande Imagino ¿Lo has visto Ivy? ¿Pero cómo era? Era algo tal que así El no sé qué de las profundidades Me falta una palabra Ivy ¿Puedes acordarte de ella? El abismo de las profundidades Creo El abismo de las profundidades Ah Sí Eso es Ivy El abismo de las profundidades ¿Habías leído el título? De acuerdo Vamos a memorizarlo El abismo de las profundidades ¿Y para qué sirve? O sea Bueno Yo sigo para acá De acá ya vine O sea Es una habitación En cuadro O sea Aquí voy a dar la vuelta Yo guardo por si en casa Aunque aquí no lo voy a dejar Es hasta el siguiente punto Pero creo que el puzzle ahora es para Acá Está cerrada ¿Cuál es el asunto con este panel? ¿Podemos poner algo por aquí? Ah Esto debe ser para lo que sirve esa contraseña Probemos El abismo de las profundidades Se ha producido un sonido Ahí está Gary Él es todo un genio Ok Esta habitación no me da buena espina Signos de interrogación Por sus signos de interrogación Le signos de interrogación Mi dedo sobre su hermosa Signos de interrogación Con su signo de interrogación Ella Gary cerró el libro Ah lo estaba leyendo Gary No leas estas cosas hasta que seas mayor de edad Pues que decía No entendí Eran puros signos de interrogación Ni siquiera mal pensar puedo A las mujeres de aquí Les encanta jugar a me quieren o me quieren Bueno Separación Ok Que cuadro tan desalentador Y ya eso es todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Las luces? Está demasiado oscuro Y Evie ¿Sigues ahí? No estoy No estoy ¿Qué estás diciendo? ¡Claro que estás aquí! Pues sí Porque le dije que no Uf Menudo problema Ah cierto Me olvidaba que tenía un mechero ¿Qué es eso? ¡Ayuda! No para ¿Eh? No quiero parar ¿Qué es esto? Por favor What the fuck Creo que esto no es nada bueno Para mi salud mental Bueno Para Ya no dice Separación Ahora dice para ¿Han avisado? ¿A qué? No se ve la primera letra Aviso a todos los visitantes Se ha impuesto una prohibición estricta Con el uso de fuego en esta galería Os rogamos que por favor informen El uso de cerillas, mecheros U objetos similares a nuestro personal Gracias Gracias por vuestra atención Es un espejo Y me imagino que ahora se va a ver algo ¿No? No pues sigue sin verse nada ¿Aló? Bueno Yo creo que voy a guardar Porque ya van 15 minutos Oh mira Pisadas Pisadas Sangre Sangre pisadas No es bueno Ya veremos que salen esas pisadas En el siguiente capítulo Así es que sin más Pero les haya gustado este video de Eevee Si fue así Pues ya saben Dejen su like Suscríbete al canal Y también retomé esta serie Porque me la pidieron varias personas De hecho pensé que no la veían Casi gente Pero Pues al parecer Si que la veía gente Porque me la pedían Y bueno Pues sin más Pero ya saben Les haya gustado este video No se olviden de ver la descripción Para pasar por mi canal secundario Llamado Chico Totoro Donde subo tops Y fanfics Y todas esas cosas ¿Qué más? También no se olviden De darle like A mi página de Facebook Llamada igual RichardPlay Pásense En la descripción También está Y bueno Supongo que eso es todo También suscríbete a este canal Si no lo está Si te gustó el video Dale like a este video Y comparte con tus amigos Que les guste el mundo En los videojuegos Sin más Yo soy RichardPlay Este es mi canal Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 ¡Gracias por ver!